Para convertir de kilómetros a metros, primero se coloca acá su equivalente. Un kilómetro es mil metros. Así. Y ahora, para multiplicar un decimal con un uno que tiene puros ceros, primero se coloca al número decimal, 8.5. Y como termina en tres ceros, este punto avanza tres unidades. Uno, dos, tres, hasta acá. Y deja dos espacios vacíos. En cada espacio vacío se completa con ceros. Y listo. Ahora, por acá, el punto ya no se pone porque no hay números después, ¿verdad? Así que borramos el punto y solamente baja el M, que sería metros. 8.500 metros. 8.500 metros. 9.500 metros. 9.500 metros. 9.500 metros. 9.500 metros.